Música Se acabó el ron, Egidio, estás tomando demasiado ¿Por qué dejar un trazo a tu pieza? Voy cuando se me dé la gana, Carlota Pues se acabó el ron para ti, Egidio ¡Vale a esa cosa, yo! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Oh! Música tan aburridora ¡La ninzulza! Ey, si no te gusta la música, entonces arranca para la casa, menciono ¡Sí, sí, sí! ¡Que ya dije que me iré cuando se me dé la gana! ¡Oh, ya, ya, ya! Mira, mira, ¿no te sabe una canción? Que se llama... La media vuelta Arráncala Porque yo quiero Que te vayas Y a la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Bueno, ya, ya, párala, párala, párala Mira, Egidio, tú estás borracho Yo te voy a llevar personalmente a tu casa Deje que me iré cuando se me dé la gana ¿Qué pasó? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! El joñito como que va a buscar su pala para prepararle la cama de tierra al abogado Puyo Mira, Egidio, todo está pasado de trago y ustedes perdonen lo que él no sabe ni lo que está haciendo y tampoco tiene importancia Por favor, antes de que haya un destrozo en este lugar, que se acabe la fiesta Daniel, por favor, ayúdame Hombre, no te preocupes, Carlos, diga que aquí seguiremos hasta que cierre el café y después nos vamos para mi casa a seguir la fiesta Están todos invitados menos el abogado Puyo Seguramente se quiere ir a dormir a su casa ¿Ya oíste a Daniel, Egidio? Mete a dormir la borrachera No necesito que me defiendas, reinaldo No te estoy defendiendo a ti, Daniel Estoy defendiendo a él Mira, la llegas a tocar y te mato, ¿viste, Egidio? No me naces, Daniel Y Egidio Puyo, si sabe cómo tratar a una dama Egidio, vete de aquí Tú no sabes lo que hace, no sabes lo que dice Vete Me diste veneno Amada Faría Lo que me diste fue dulce veneno El más dulce de todos los venenos Aunque me mate Un golpe tuyo le hubiera mandado a visitar su ángel de la guarda Bueno, bueno, bueno Pero bueno, ¿qué? ¿Qué estamos esperando para volvernos a animar? Por favor, vamos ¡Vamos, vamos! Y lo más importante es que después rematamos donde Daniel Hasta que San Juan Aganche el dedo Daniel, yo te juro que no sé de qué veneno me habla Y la verdad que me preocupa mucho lo que pueda pasar con Egidio Vení, vení Veneno Veneno es lo que le debería dar a todo este pueblo Pero veneno, pero veneno amargo Con sabor almendra ¿Esther? ¿Y qué es ese ruido de Cebuya afuera? Son el joven Daniel y sus invitados Llegaron de madrugada en París A continuar la fiesta en la que estaban ¿Fiesta esta uña? Sí, señor Con permiso Yo quiero ver qué fue lo que me trajiste ¿El vestido de baño? ¿Pero cuál vestido de baño me trajiste? Este Si, moña, ¿por qué me trajiste esto? Porque me encontré mal ¿Qué haces? Daniel ¿Dónde nos podemos cambiar? Un 6 de cuarto Ok Si este vestido de baño no despierta a Daniel es porque definitivamente es ciego, querida No, de verdad que no entiendo por qué tenías que invitar a Simona No, yo no la invité, Roberta fue quien la llamó y yo no podía negar a mí ¿Otra vez celos? No Nada de celos ¿Está bien, Daniel? ¿Está bien? Somos unos irresponsables ¿Por qué? ¿Por qué? No, que por qué, deberíamos estar trabajando y no bebiendo y bailando ¿Qué bailar? No Mira, ¿sabes qué? Como jefe, te ordeno que te retrases un día en la entrega de la destilería, pero la vida hay que vivirla, José ¿Por qué? ¿Cómo que eres tú? No, que me puede ser ¡Ay! ¡Ay! Niño, Dani Disculpe que me interrumpa, pero Don Javier quiere hablar con usted ¿Y cómo es un límite que ya regreso? ¡Ay! ¡Ajá! ¿Te despertaste con la bulla, qué? No, no, pero fiesta a esta hora, Daniel. Hombre, papá, lo que pasa es que estábamos en el café y estábamos pasando rico y queríamos seguirle, entonces yo los invité para acá. Vení, te unes. Vestido de baño escasamente me dejo ver de Marucha y de ti. Pero anda, me alegra ver que estás de buen ánimo. Ven. Bueno, al tiempo buena cara, ¿eh? Va, pues. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. 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 Muchas cosas, Isabela. Muchas cosas. Pero no importa. Porque yo estoy dispuesta a defenderme de ella y de cualquier otra. Todo sea por Daniel. Eso es lo que espera Daniel del otro lado del espejo. De ti depende. Que entre ahí y no vuelva a salir. Se defenderá. Y si tú no luchas y te das por vencido, te volverá a ganar como te has ganado siempre. Gracias. ¡Ester! ¡Déjame, niña, Daniel! Sírveme algo de comer, que tengo hambre. No hay nada decente, ¿qué tomar? Tráeme una botella de ron. Sí, señor. ¡Apúrate! Sí, señor. ¿Tú qué haces ahí? Vigilaba tus sueños, amigo. Gracias. Soy amiga de Carlota desde hace muchísimos años. Y aproveché que pasaba por el cruce para venir a conocerlo. Esta es una nota de Carlota presentándome. Mucho gusto. María Auxiliadora de los Cristianos, Rentería de Alcázar. Encantada. La Asunción de Faría. Ah, la Asunción... De Faría. De Faría, gracias. Mi hermana se expresa muy bien de usted. ¿En qué podemos servirle, señora? Gracias. Bueno, si soy sincera, realmente mi interés al venir a visitarlos no es solamente conocer al hermano de Carlota y a su esposa, sino conocer lealmente a los padres de Amada Faría. Tía, imagínate que Isabela me invitó a San Benito a visitar a sus amigas del hospital. ¿Y vas a ir? Sí, voy a ir para distraerme un ratico. Vamos a ir a almorzar, vamos a ir al cine y regreso por la nochecita. ¿Y por qué no invitas a María Mar? ¿A qué? A que se oree, niña. Le va a salir modo de tanto estar encerrada en esta casa. Ah, pero eso es culpa tuya que no la dejas salir para que no se encuentre con su enamorado. ¿No te va a hacer falta, tía? Seguro que no. Esto yo me la llevaré. ¿Y Daniel? Ay, Daniel se va a quedar todo el día hablando con sus nuevos técnicos. Cuando llegue te busco en el café, vale. Chao. ¡Ciado! Eres una farsante, Carlito Faría, pero te lo pusieron de papayita. El nene, bueno, Danielito, es nuestro único hijo. Y ha vivido con nosotros desde que nació hasta ahora. Es más, él en este momento sigue viviendo en nuestra casa. Así que, bueno, ustedes comprenderán o imaginarán que he crecido una mamá bastante sobreprotectora. Pero es que, siendo él el único, yo no he podido evitarlo. Lo entiendo perfectamente. Amada también es nuestra única hija y la menor. Los mayores son todos varoncitos. Ah, claro. A mí me habría encantado tener una niñita, una hembreta, pero pues no se pudo. Así que he dedicado todo mi amor y mi dedicación a este único hijo que Dios y Farid me dieron. ¿Y has hablado con Amada últimamente? No, recientemente no. Ah, entonces no saben de la vida de Amada en este momento. Bueno. Pues Amada y mi hijo Daniel se gustaron desde que se conocieron. Bueno, su hijo debe ser un hombre maravilloso si Amada se fijó en él. Muchas gracias. En realidad yo me he opuesto a esa relación. Y, bueno, no quiero que me malinterpreten, por favor. Simplemente se trata de celos de madre, de... Celos de una mamá que considera que ninguna muchacha va a ser lo suficientemente buena para su único hijo varón. Sí, yo en realidad quiero que me comprendan, no es más, ¿verdad? Como madre lo entiendo perfectamente. Yo también deseo lo mejor para mi hija Amada. Bueno, y en realidad a pesar de que yo me he opuesto, ellos han continuado con su relación. Y en realidad mi reticencia en este momento no les causa ningún efecto. Por lo tanto, yo les he pedido que me den un plazo de seis meses para que ellos formalicen su relación. ¿Y se puede saber la razón? Claro que sí, señor Pupo. Yo creo que hoy en día la juventud, la muchachada, se apresura en todo lo que tiene que ver con las relaciones y el amor. Ya no es como en los tiempos de antes, en los nuestros. Todo ese romanticismo. Bueno, pero, entonces yo desearía que tanto Amada como Daniel se conocieran a fondo. Se trataran para que puedan estar seguros de su amor, de que se aman con todas las cualidades y los defectos. Además, para que usted pueda darse cuenta de que Amada es la mujer que va a hacer feliz a su hijo. ¿O me equivoco? Pues, para qué voy a negárselo, no se equivocan. Mi hija no necesita la aceptación de nadie, señora. Pupo, por favor. La señora de Alcázar está en todo su derecho. Yo en su lugar haría exactamente lo mismo. Ah, no. Si se entienden tan bien, entonces las dejo para que hablen a solas. Con permiso, señora. Siga, señora, está en su propia casa. Ay, señora Marucha. Le ruego, por favor, que disculpe a Pupo. Lo que pasa es que él vive y muere por Amada. No, no tiene que disculparse para nada. Todo está muy bien. Él está en su derecho también, por supuesto. Además, me parece que entre nosotras dos podemos conversar como más sinceramente, de mujer a mujer y de madre a madre, la Asunción. ¿Verdad? Claro que sí. No permitiré que una partida de desgraciados me arruinen el negocio. Le voy a dar la pelea y que se la gano, se la gano. Así es, Daniel. Hay que cuidar lo que es de uno y no dejarse pisotear. Voy a dejar a Bogotá. Allá me voy a encontrar con el abogado que me recomendó Simón. ¿Y vas con ella? No. Debería. A veces los encantos de las mujeres pueden más que las palabras de los hombres. Lo acabo de comprobar, Daniel. Me gusta tu consejo. Sigue siempre mis consejos, Daniel. Eso era lo que me estaba haciendo falta. Un amigo que me diera buenos consejos. Puedes contar conmigo cuando quieras. ¿Quieres que te acompañe a Bogotá? La casualidad no me hará la pata nada de que justo en este momento aparezca un enfermo grave. ¡Ay, listo! Isa, es que no sé, a mí me preocupa dejar sola a la tía. Ay, niña, si lo único que tiene que hacer su tía es prepararse a almorzar y ya. Además, merecemos relajarnos, olvidar sustos, inquietudes y amores que pudieron ser y no fueron. ¿Hay algo que te preocupe más aparte de tu tía? No, no, nada. Bueno, entonces, listo, nos vamos. Tengo tanto susto como el día de nuestro primer encuentro. A ver, es mucho mejor porque el susto es mejor afrodisíaco que el cuerno de rinoceronte. Ay, me siento como la más pecadora de mi, toda la pecadora de mi, gordo. Pero así todo me llamaste, ¿no? Claro, no aguantaba, me lo llamaba, está contigo, me lo llamaba, tía. Pues fíjate que yo era tan fanática de Lucho Gatica que en el concierto que él dio en Barranquilla, ahí estaba yo sentada en primera fila. No, no me digas eso. Si es que yo también estuve en ese concierto y también sentada en primera fila. Ay, no puede ser, Marucha, entonces nos conocimos en el concierto de Lucho Gatica. Y quién quita que hasta nos hayamos tropezado. ¿Quién iba a pensar que después de unos años estaríamos tú y yo acá hablando de nuestros hijos? Imagínate cómo es la vida. Oye, es que yo cuando entré aquí jamás me supuse siquiera que tú y yo tuviéramos tantas cosas tan parecidas. No, y yo que me iba a imaginar que a ti y a mí nos gustaran las mismas cosas. Y que pensáramos lo mismo del matrimonio y de los hijos. Ay, no, Marucha. Es como si nos hubiéramos conocido de tiempo atrás. Pero niña es que nos conocemos de toda la vida, desde el concierto Lucho Gatica, mi amor. Perdonen que interrumpa su amenísima conversación. Solo quería preguntar si en esta casa se almuerza hoy. Por supuesto que en esta casa se almuerza hoy, Pugo. Ay, ¿quieres quedarte con nosotros, Marucha? No, te agradezco muchísimo la asunción, pero creo que ya he molestado suficiente ya. Ay, no. Si no, oíste a la señora, no insistas. Pues insisto, Marucha. Tenemos muchas cosas para seguir hablando, así que quédate. Bueno, pues ese argumento me convence, mijita. Me quedo y te agradezco. Bueno, vámonos para el comedor. Vamos, vamos, señor Faría. Aquí seguimos la charla. Por aquí, por aquí. Las mujeres son como los ladrones. Entre ellas se entienden apenas se ven. Señora, resígnate de una vez. ¿Acaso no fue más que disiente la actitud de Daniel con Amada? ¿No te volteó a mirar eso que te pusiste el vestido de baño más chiringo que encontraste? Yo no sé qué hacer. Yo no entiendo nada, Roberta. Daniel un día conmigo es coqueto y hasta me besa con pasión. Y al día siguiente es como si estuviera pintada en la pared, como si fuera invisible. No, yo no sé qué pensar definitivamente. Mira, es como si fueran dos Danieles y dos. ¡Ay! Prepárate para viajar mañana conmigo a Bogotá. ¿Qué dijiste? ¿Ya me oíste? ¿O es que no me puedes acompañar? No, sí, sí puedo, Dani. Entonces tienes que estar lista desde temprano porque pasaré a recogerte a cualquier hora. Ok. Daniel, ¿y cuántos días vamos a estar? Lo pregunto para saber cuánta ropa llevo. El tiempo que sea necesario para que la abogada encuentre solución a mi problema. Ajá. Más te duele que la encuentre, ¿viste? Hay tres cosas que deberían rejuvenecer después de los 60 años. La vista, el hueso de la cadera y los burmones. ¿Arrepentida? No. Afligida, como siempre que hacemos el amor. Porque sé que no tengo todo el tiempo para estar contigo. Pero arrepentida, ¿no? Eso me comprometí desde hace tres años. ¿A qué hora dijo Amada que regresaba? Que esta nochecita. Entonces hay tiempo. ¿A qué? Para volver a amarnos. Con la tranquilidad de lo conocido y sin el susto de la aventura. Ay, sígueme contando la asunción. Bueno, pues te cuento que con ese hombre casi que me caso. Si no hubiera sido porque él decidió alistarse en la marina y yo no estaba dispuesta, como dicen por ahí, ser un puerto más. En este momento sería la señora de Ramírez y no la de Faría. Oye, ¿y entonces el romance con Pupo cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó cuando apareció? Pues cuando Leonardo se iba a ir, Pupo fue el que me brindó su honor para que yo llorara y todas mis tristezas. Y mientras yo derramaba lágrimas y lágrimas en el hombro de Pupo, el otro muy feliz le decía adiós a Leonardo. Ocho meses después, nos casamos. Eso fue rapidito. Rapidito. Bueno, bueno, pero cuéntame tú, Faría ha sido tu único novio o has tenido más novios por ahí. No, hombre. No, el único no, claro. Pero si el más importante, eso sí. Los demás fueron vacilones, tú sabes, cosas de adolescente, pasajeras, nada importante, mía. ¿Y con alguno de ellos llegaste a comprometerte o no? No, no. En realidad mi primer hombre fue Faría. Mi primer hombre, mi último, mi intermedio, mi definitivo. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué a esta altura ya pa' qué? Pienso que es mejor que me vaya, mijita, porque ya se está haciendo tarde. Y he molestado aquí todo el día. ¡Qué horror! ¿Y dónde te estás bajando, Marucha? En el hotel. Mañana me pienso levantar tempranito para pasar por El Verde, después por San Buenaventura y llegarme a Caracolas del Molino por la noche, para estar en mi casa ya por la noche en mi camisa. Ay, Marucha, quédate aquí. Fíjate que el cuarto de Amada está vacío. Ay, preferiría que no, mijita. He molestado todo el día aquí. ¡Qué pesadez, Marucha! ¡Ay, cuál moleste! ¡Cuál pesadez, Marucha! Además, yo estoy segura que en ningún hotel vas a estar mejor que en mi casa. Ah, no, eso sí te lo aseguro. Además, porque podemos seguir con el chisme y con el oporto. Bueno, mira tú, que quizás sí es una tentación bien grande seguir chachareando y tomando oporto, mijita, me convenciste. Te agradezco la hospitalidad y me quedo, ¿viste? Ay, Marucha. Gracias. Sabes que estoy feliz de conocerte. Yo nunca me imaginé cómo podría ser mi futura consuegra, pero si eres tú, voy a estar encantada. Yo estoy feliz también de conocerte. Estoy feliz de haber incluido el cruce en mi periplo anual. No, créeme. Y te voy a decir una cosa más. Si Amada es la esposa que parece que será, yo no la voy a recibir como a una nuera. No. La voy a recibir como mi hija, ¿oíste? Y a ti, no como a una consuegra, sino como a una hermana. Ay, ¿qué pasó, mijita? Dije algo indebido, ¿por qué te ven triste si te hace que fue? Ay, no, Marucha, es que estaba pensando que si la muerte no fuera tan injusta, yo en este momento tendría una hermana que sería como tú, tan amiga, tan confidente. Tuviste una hermana que murió. Sí, cuando yo era pequeña, Marucha. Y fíjate que la extraño tanto porque con ella habría podido hablar, reírme, contarle mis cosas, mis secretos. Ay, Marucha, yo te entiendo, te entiendo más de lo que tú te imaginas. Yo también tuve una hermana y también se murió. Y también como tú, siempre he deseado tener una persona con quien yo pueda sincerarme, con quien yo pueda compartir la intimidad y la alegría también. Ay, Marucha, esto te dio. Dios, cuánto me alegre, te he conocido, Marucha, y a mí la asunción. Pero ¿sabes qué? No seamos tontas, amiguita, esto no es para estar tristes. Al contrario, qué regalo, qué maravilla conocernos. ¿Sabes qué? Tomemos otro porto y tomemos más, no importa que mañana nos duele la cabeza. Mañana es mañana, hoy es hoy. Y qué emoción conocerte y saber que vamos a emparentar siendo tú tan, tan maravillosa como eres. Porque fíjate una cosa, Marucha, ya que existe tanta posibilidad de que Amada se convierta en tu nuera, yo quiero decirte algo de ella. Bueno, no es algo que influya en su manera de ser, ni en su manera de comportarse, ni en sus sentimientos, pero es algo muy importante. Te escucho, yo te escucho con atención. Mira, Marucha, lo que te voy a contar solo lo sabemos Pupo y yo, nadie más, porque es nuestro gran secreto. Así que te pido discreción. No me pidas. De mi boca jamás va a salir una palabra al respecto, te lo prometo. ¿Y qué es? Mira, Marucha, Amada, Amada no es mi legítima hija, Amada es adoptada. Sé lo que te dije esta mañana sobre concederte un día de retraso en la ampliación, pero no voy a concederte ni uno más, José. Así te enferme, o se enfermen, o se mueran los técnicos. Dentro de seis meses tiene que estar terminado el proyecto. De todas maneras, hay imprevistos que no deben dejarse de tener en cuenta, Daniel. ¿Como cuáles? Si los imprevistos son simple falta de planeación. Bueno, sí, sí, tienes toda la razón, pero los técnicos, por ejemplo, los cuatro son solteros. ¿Y eso qué tiene que ver? Es lógico que no se aguanten seis meses viviendo como monjes, o teniendo como única distracción el café los fines de semana. Me refiero a mujeres, Daniel. Aquí en Caracolas del Molino hay muchas. Precisamente, yo no quiero que los técnicos se involucren con las jovencitas de Caracolas, no quiero que se metan en problemas. Bueno, yo no tengo por qué solucionar los problemas sexuales de mis empleados. Además, no sé cómo. Bueno, entonces pregúntale al ñoñi que lo sabe todo. Pero te advierto una cosa, José. O cumple. Con los términos establecidos. Me toca buscarme a una persona que se encargue de eso. Como ordénelo. ¿Qué? Como ordénes, jefe. Listo. Ay, estás un poquito tenso, ¿no? ¿Por qué lo preguntas si no lo estoy? No, no lo estoy. Tengo problemas en los negocios, como cualquier persona que es dueña de una empresa. Pero pienso solucionarlo. Bueno, el problema es saber cómo solucionarlo, Daniel. Cuando un hombre quiere ser alguien, tiene que hacer lo que sea para conseguirlo. Ajá. Cueste lo que cueste. Utilizando lo que sea. O a quien sea. Es verdad. Y no hay nada que el dinero no pueda solucionar, Daniel. Yo de ti iría a Bogotá dispuesto a desembolsillar una buena cantidad. Bueno, por si acaso, ¿no? Tal vez tengas que acostarte con el abogado ese para que le dé solución a mi problema legal. ¿Qué? Bueno. Eso sí, ¿verdad me quiere? Como siempre me lo has dicho. Y deja esa cara de ternero como si viniera el carnicero, no friegue. Sírveme algo de tomar, más bien. Ajá. Ajá. ¡Vile ayuda, mi friegue! Afuera no hay guerras. Las enfermedades incurables se acabaron. No hay niños con hambre. Y todo el mundo cumple con el recepto de amados los unos a los otros. Así imagino yo el mundo cuando he pasado una tarde contigo. Y afuera encuentro una decepción. Pero el recuerdo de lo vivido, ¿me permite soportarlo? Vas luego para el café porque me merezco un rollo, ¿no? Dos. Por cuenta de la casa. A ver, aquí va a llamar en la puerta. ¡Oh! Adivinaste, ¿qué era yo? Porque preciso en este momento, Bustico, iba a golpear. ¿Cómo estás? Ay, mija, este miércoles está tan tranquilo que parece raro, oíste, que me vas a invitar un cafecito para el calor. ¡Mariamar, regalame un café! María Mar, no está ahí hablando del café, resulta que yo tengo que ir a abrir el negocio. Ay, no, ve, tranquila que tienes tiempo. ¿Sabes? Estoy pensando en ponerle bicicleta a mi carrito. ¿Para qué? Ay, mija, porque es que ya yo estoy vieja y si sigo caminando me voy a acabar por los pies. Como los burros. Ay, Carlota, es que la edad no viene sola, mija. Viene mala acompañada. Oye, ¿y tu sobrina? Ella se fue para el San Benito con Mariamar y con la médica. Pero yo tengo que ir a abrir el café, Endora. Oye, la fiesta de anoche en el café estuvo buena, ¿verdad? Hasta las horas de San Blando que no se sabe hasta cuándo. Precisamente habrá gente que quiera seguir celebrando y yo por eso es que me tengo que ir, Endora. Carlota, ¿me estás hecha? No. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes una cosa? Los únicos que no se dan cuenta, que no son bienvenidos, son los perros cuando van a misa. Ya puedes salir, Farid. Los padres no deben interferir en los amores de los hijos. Lo cual no quiere decir que no puedan aconsejarlos, guiarlos, aprobar o desaprobar. Sí, claro, claro. Mira, Pupo, eso lo tiene muy claro la señora Marucha. Pero ella está en todo su derecho en querer conocer a los padres de la niña que va a ser su futura nuera. Bueno, yo también estoy en mi derecho de querer conocer algo más sobre mi futuro yerno. Eso es muy lógico, eso tiene que ser así desde luego. Bueno, entonces el siguiente paso es conocer al novio. Yo creo que podremos hacer una reunión de las dos familias, por ejemplo. No, ninguna objeción tengo al respecto, al contrario, será con mucho gusto. Sin algo estoy de acuerdo con usted, señora de Alcázar. Es que las experiencias de los padres no deben ser puestas de lado. Y los jóvenes deben prestar atención a las voces de las personas que ya han vivido lo que ellos están apenas descubriendo. Sí, eso es así, eso es así. Pupo, discúlpame, pero ¿tú te has dado cuenta a la hora qué? Seis menos diez, se me está haciendo tarde. Es que yo siempre paso por el café para tomarme una copita antes de la hora de comida. Sí, qué bien. Entonces yo les pido un permiso. No, no te preocupes, acá nos quedamos en su hogar. Las veo más tardecito. No, tranquilo, vaya tranquilo. Con permiso, señora. Sí, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Ay, Dios mío, casi no. Lo que yo quiero preguntarte, la Asunción, hace un rato que he estado pensando, si Pupo y tú habían tenido ya otros hijos, ¿por qué lo de la adopción? Fíjate, Marucha, que siempre deseamos una niña. Nuestro segundo y nuestro tercer hijo fue buscando la hembrita. Nosotros fuimos al médico y le planteamos esta inquietud, pero obviamente él dijo que no había nada para hacer que pudiera garantizarnos el nacimiento de la niña. Claro. Pues es que bien dicen por ahí, Marucha, que cuando la mujer es más fuerte que el hombre, entonces se engendran hijos varones. Y cuando el hombre es más fuerte que la mujer, pues se engendran hijas hembras. Ah, pues claro, sí, claro. Claro, entonces era obvio que con Pupo jamás iba a tener yo una niñita. Al paso que íbamos, iba a completar el equipo de fútbol. Ya, claro, sí. Entonces decidieron adoptar. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a una casa de adopción? No. Mira, por mi guía espiritual, por mi consejero y confesor de esa época, nos enteramos que una niña había sido abandonada enfrente del convento y que las monjas estaban desesperadas porque no sabían qué hacer con la criatura. La criatura estaba en un convento, la niña estaba en un convento. Claro que sí, Marucha. Pupo y yo tuvimos una larga conversación y después de muchas horas decidí ir al convento. Ay, fíjate que cuando vimos a esa niñita yo quedé enamorada de ella y Pupo también. Y desde ese momento decidimos hacernos cargo de amada. Y dime una cosa, es una pregunta imprudente, pero ¿cómo hiciste para manejar esto de las malas lenguas, tú sabes? Ay, Marucha, y sobre todo aquí en el cruce. Fíjate que nos tocó irnos durante siete meses e inventamos al regreso que esos siete meses habían sido los de la gestación y que yo había ido a tener mi hija al lado de mis padres. Ay, y nunca he sabido, nunca he sabido de verdad de quién exija la criatura. Nunca, Marucha, ni yo ni las monjas. Lo único que se sabe de amada es que fue abandonada en un cajón de madera, envuelta en una cobija de terciopelo rojo. Marucha, no olvides que este es nuestro gran secreto y que nadie, absolutamente nadie, puede saberlo, y mucho menos amada. No, yo te garantizo que por mí no se va a saber nunca. Nunca se lo diré a nadie. Pero contéstame una cosa. ¿Qué va a pasar cuando amada se entere? Ella no se puede enterar, Marucha. No se puede enterar porque jamás nos perdonaría a Pupo y a mí haberle ocultado esto durante tantos años. Mira, si a mí me ponen a jurar, juro que amada es mi hija y seguirá haciéndolo. Así me quemen en la huella. Ay, me siento tan feliz que todo se haya solucionado y te hayas podido quedar. Hubiera estado muy triste sin ti en caracola. Estuvo a punto de hundirme y fue por culpa tuya, Elfa. Ay, ya lo sé, ya lo sé, pero te he pedido perdón miles de veces. Es que nunca lo vas a poder olvidar. Pensé que me habías dicho que como mujer era perfecta para ti. Como mujer no tienes fallas, pero como funcionaria, a veces las cometes todas. Ay, bueno, sí, ya lo sé. Pero te prometo que eso no va a volver a pasar. Mejor porque no vienes acá a la cama. Porque la señorita alcaldesa tiene que irse. Pero si la oficina está cerrada. Ay, Reinaldo, no me irás a decir que también quieres que te lave la ropa. Está bien, está bien, lo haré. Ay, es que eres tan dominante y tan macho. Y por eso me gusta tanto mi rey. Quiero pedirte que hagas algo por mí, Elfa. ¿Y qué es lo que quieres? Que vayas a confesarte mañana. ¿A confesarme? ¿Y por qué? No podemos negar que hemos pecado, Elfa. Pues sí, pero no le hemos hecho mal a nadie. ¿Y por qué mañana? Es el día de la Beata Mercedes de Jesús. Aquella que desde 1873 dedicó su vida a la educación de la mujer y a la recuperación de la mujer imaginada de la vida moral. Si lo hace, si te confiesa, me sentiré menos pegado. Hombre, la mejor noticia que le pudieron dar al Johnny. Porque si Reinaldo abandona Caracolas del Molino no hubiera podido encontrar un patrón como él. Además es un genio para los negocios. Porque, por ejemplo, se inventó una promoción sobre los que le han pagado cuotas por adelantado por las mercancías que les han comprado. Es un incentivo para la gente y muy bueno para los compradores, digo yo. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Claro. Bueno, yo les pido un permisito porque voy a hablar ahí con Rafaelito, ya bueno. ¿Cómo crees que se enteró? Sí, mi vida. ¿Cómo es bruja? Claro, yo no creo en eso. Sería que me pinta. No creo, no había nadie. ¿No crees que la haya contado a alguien? Hola, tía. Hola, don Farid. Hola, María. Mi amor, ¿cómo les fue? Estuvimos las tres súper relajadas. Yo me corté un poquito del pelo. Disfrutamos, descansamos súper rico. Ah, qué malero. Está linda. Gracias. ¿Y Daniel? No he hablado con él. Supongo que está en la destinería. Ah. Oye, mentía, y la pasaste muy aburrida solita hoy. Ay, no, pues aproveché para hacer cosas que hace ratonacía, leí. Eh, disfruté en silencio. Ay, qué rico. ¿Te regalas una limonada? Bueno, teníme. Ahí está, niña. La mamá, la mamá, la mamá. Una lavadora de marca americana con ciclo de lavado delicado y con capacidad extra. Dos tapetes persas de tres por dos, varios vestidos del catálogo. Ah, y una contestadora automática para el teléfono. Eso es todo, don Reinaldo. Ya puede ordenar por la mercancía. Lo haré. Pero me voy de viaje mañana y no sé cuándo regrese, pelado. ¿Viajar? Es un viaje de negocio y no mire para siempre. Habla con tu papá y dile que esté pendiente de las mercancías cuando yo no esté, ¿ok? No sé, pero ocupe por nada que mi papá y yo nos encargamos. Bien. Eso era todo, pelado. Puedes irte. Don Reinaldo, que tenga buen viaje. Lo tendré. Gracias. Doña Romal Vialena, ¿cómo me le va? Mensaje de la araña para el tigre. Ah, entonces pásenmelo, por favor. Entonces, tigre, mis problemas terrenales se solucionaron. Me quedo. Busca papel y lápiz para que anote los deseos de los caracolenses. Esta vez, las mercancías caerán bajo el camino de la serpiente. Dios te salve, María. Llenaré de gracia. El Señor es contigo y yo no estoy con Él porque Él va a abandonar hace 27 años. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el fruto de mi vientre también era bendito y permití que me lo arrebetara. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, especialmente por mí que soy la más pecadora. Ahora y en la hora de nuestra muerte y permite que el secreto se vaya conmigo hasta la tumba, Madre mía. Amén. Señora, Señora bendita, Tú que todo lo sabes, tú que todo lo comprendes, ayúdale, amada, a comprender que yo no quiero su dolor ni su infelicidad. Ayúdale a comprender que ella también es culpable de un pecado, aunque sin serlo, ella también es culpable, como yo, que no supe que había pecado. Madre mía, madre dolorosa, madre de misericordia, ayúdala a entender, ayúdala a comprender para que un día ella también me pueda perdonar. Amén. Amén. Siete veces amada, siete veces amada, es cierto que te...